hola amigas y amigos de youtube el día de hoy vamos a mostrarles la forma tan práctica y fácil de cómo preparar una salsa con aguacate o un aguacate picante como ustedes lo quieran llamar ok bien fácil solamente vamos a ocupar un aguacate o los aguacates que ustedes vayan a preparar dependiendo la cantidad que ocupen y aquí tenemos cinco chiles serranos verdes y vamos a poner dos tomatillos de hoja y bueno pues vamos a ocupar un poquito de sal también al gusto ok así de que vámonos bueno amigos todos aquí en la licuadora estamos poniendo todos nuestros ingredientes ahí ya pues cortamos los tomatillos los cortamos para que sea más fácil para la licuadora echamos el chile serrano y aquí va el aguacate y aquí le vamos a agregar un poquito de agua ahí ustedes le van a agregar dependiendo como miren que se necesita la licuadora ok y le ponemos un poco de de sal ahí al gusto también ahí está y lo ponemos en la licuadora bueno parece que quedó así de que vamos a servirlo para darle el visto bueno porque este guacamole queda bien rico bien picocito está bien rico con los taquitos es para lo que más se los recomiendo yo ok bueno les pueden servir para otras muchas comidas pero para los tacos está perfecto y te vamos a dar el visto bueno con unos taquitos de suadero ay papá mira lo que te vas a comer bueno amigos pues le vamos a dar el visto bueno a nuestro guacamole que acabamos de hacer lo vamos a probar con un taquito de suadero le ponemos su suadero y su cebollita y su cilantro y le ponemos este no no se ocupa ni siquiera salsa porque bueno ya está picante este guacamole pero yo le voy a agregar de todos modos un poquito más de salsa roja por ahí también está el video de esta salsa en mi canal para que lo busquen y lo miren ok le vamos a exprimir aquí un poquito más unas gotitas de limón para que sepan más bueno este taquito de suadero y vamos a ver amigos la verdad está muy rica este guacamole queda bien bueno cualquier tipo de taco que lleve guacamole ahí lo pueden usar o patata con unos chips una tostadita con lo que quieran bien rico y picocito ahí ustedes le ponen al gusto el picante depende de ustedes que tanto picante coman ok así que ahí quedó nuestro guacamole y los invitamos si no se han suscrito a nuestro canal suscríbanse denle like a los videos si les gustaron dejen su comentario y pues le damos las gracias a todos ok todos nuestros suscriptores le damos las gracias a todos nuestros suscriptores por el apoyo que nos dan gracias a ustedes también que están mirando este video nos vemos hasta la próxima adiós gracias bye chau chau chau